Llegamos al recinto Puyango del Cantón Mocache. Aquí los moradores son parte de un proyecto apícola, es decir, que crían abejas para extraer la miele. Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Prefectura de los Ríos. Para ver de cerca los panales, debimos usar un traje de apicultor. Totalmente equipados porque podría resultar un poco peligroso. ¿Sí o no, amiguito? ¿Todo bien? Sí, exactamente. Siempre hay que tener esta, dijo, de protegerse por ellas porque son abecitas, dijo, un poco agresivas, ellas siempre, pero con, dijo, pues teniéndole con mucho cuidado, con despacio, ellas siempre sí se dejan, dijo, llevar, dijo, el manejo que les llevamos para poder producir la miele. Cinco colmenas rinden hasta 100 litros de miele. La recolección se da cada cuatro meses. Además, contribuyen a mejorar el ecosistema. Esta época del año que estamos ya entrando a septiembre, aún no están produciendo muchas mieles. No, este año todavía no estamos, da motivo de que a veces, pues parece que cuando hay demasiada abundante agua todavía, este año ha sido pues de mucha agua, las floraciones han tardado un poquito, recién estamos comenzando, que ya ya están comenzando a llenar para poder cosechar. Las picaduras de las abejas africanizadas pueden ser mortales. Se usa humo para tranquilizarlas, así son menos agresivas. Si tú eres alérgico, lógicamente, dependiendo del número de picadas, podrías estar en riesgo, pero si no eres alérgico, no digo que no pasa nada, pero corren menos riesgo. La presencia de las abejas garantiza que el cacao que se produce en la zona sea orgánico y sin químicos. Son abejas africanizadas, son las que contamos en nuestro país, aparte de la abeja real que ya está en peligro de extensión, hay muy pocas, pero en sí con las que trabajamos es con abejas africanizadas. La miele tiene alta demanda en el mercado y este proyecto es rentable. El proyecto que tenemos por la preceptura que nos ha dado ese apoyo y nos sentimos, dijo, pues muy satisfechos. Mauricio Altamirano, el club de la mañana.